Hola fieles, bienvenidos a los 49ers presentado por Menscape. Les saludamos Jesús Arate junto a Carlos Justiz para hablar de la gran victoria de los San Francisco 49ers contra Los Ángeles Rams donde fue el show de Christian McCaffrey. Brilló en Hollywood McCaffrey para los 49ers. ¿Cómo estás Carlos? Así es Jesús, una semana donde se siente especial porque lo habíamos hablado el fin de semana, ¿no? Era un partido de venganza para los Niners, no una venganza contra los Rams, pero una venganza consigo mismos después del mal partido que habían dado frente a Kansas City, ¿no? Y sabíamos lo importante que iba a ser Christian McCaffrey ya teniendo mucho más tiempo en esta ofensiva, haberlo aprendido un poquito más del playbook. Y bueno, se desataron usándolo, lo usaron por aire, por tierra, pasando. Creo que fue una tarde redonda para Christian McCaffrey, tal vez no para el equipo, por así decirlo, pero es una gran victoria porque enseñaste muy buenas cosas, sobre todo en la ofensiva. Y todo comenzó precisamente con ese pase de 34 yardas de McCaffrey para Brandon Ayuk en un momento muy importante porque te acuerdas que los Rams iban ganando en ese momento, llega McCaffrey y lo empata con ese pase de anotación. Y curiosamente ese es su primer touchdown con los 49ers, lanzando el balón. Sí, eso es interesante. Y además con una jugada no igual, pero muy parecida a la que Divo Samuel ya le había aplicado a Los Ángeles Rams en la semana 18, la temporada pasada, ¿no? Parecía que, yo creo que Cal descubrió o bueno, identificó que el paquete defensivo era exactamente el mismo y dijo, se las voy a volver a hacer y se las volvieron a hacer, ¿no? De todas maneras, creo que a partir de ahí los Niners no tuvieron un buen espacio de tiempo, no cargaba la ofensiva, la defensiva no podía parar este juego rápido de pases cortos que estaban haciendo los Rams. Y ahí como que se cayeron un poquito. Después viene la segunda mitad y ahí como que ya agarró el equipo otra vez, comenzó a carburar y se soltaron. Sin duda. Y también yo creo que aparte de Christian McAfee en la ofensiva, obviamente Brandon Ayuk jugó muy bien. Ya son tres partidos consecutivos para Brandon Ayuk con al menos seis recepciones y 80 o más yardas. Y también Jimmy Garoppolo lo hizo de muy buena manera, completando 21 de 25 de sus pases para el 84%. Un gran desempeño también de Jimmy Garoppolo. Sí, Jimmy gestionó muy bien la pelota y como mencionas, 84%. De hecho, la última vez que había tenido un porcentaje tan alto, lo había conseguido Steve Young. Entonces, cuando ves en los nombres en los que caes, el chiste es que Jimmy sea consistente en esos números, ¿no? Pero ves que es capaz de hacerlo. Y después lo que trae el juego terrestre, ¿no? Porque parte de eso fue poder utilizar el play action, poder utilizar los bootlegs. A veces, no teniendo opciones, como en el pase de anotación para Christian McAfee, donde era la última opción y Christian hace un muy buen movimiento y Jimmy lo sabe aprovechar, ¿no? Y creo que en la segunda parte, a mí eso es lo que me deja el equipo. El hecho de que después de que tuviste un segundo cuarto, un final del primer cuarto, donde no te viste muy bien o las cosas no estaban funcionando, tener una reacción, ¿no? Porque eso es lo que le pedíamos del partido pasado. El partido pasado empieza muy bien, mantiene pegados a los chips durante toda la primera mitad, pero después se cae el equipo. Ahora fue al revés. Ahora parece que no estabas muy bien y aprietas cuando tienes que apretar y terminas anotando 31 puntos. Sin duda. Ahora también del lado de la defensiva, Fred Warner jugó muy bien, con 12 tacleadas, un pase defendido, una captura de Mariscal sobre Matthew Stafford. Bosa también registró otra captura más de Mariscal. Ya son ocho para él en la temporada. Entonces, ¿qué opinas de la defensiva? Yo creo que el cambio importante fue en el ajuste, ¿no? Porque veíamos que al principio, al principio del partido, no podían parar a los Rams. Y dejaban mucho, sobre todo dejaban ese hueco entre la presión que traían a la caja y después en la secundaria, ¿no? Entonces, en ese pequeño hueco que queda de enfrente de los apoyadores, ahí estaban encontrando los Rams muchas pelotas y podían seguir avanzando y avanzando, ¿no? Y cuando tienes un jugador del otro lado como Cooper Cup, que de hecho fue parte fundamental de los Rams en la primera mitad, pues se hace muy difícil. Y ahí es donde viene, creo que, la virtud del equipo de este partido. Demico Ryan se da cuenta de los errores que está cometiendo, ajusta y llega un momento en el que ya no comienzan a avanzar los Rams y los comienza a eliminar. Y Cooper Cup ya deja de ser factor y entonces comienza a llegar la presión. Creo que un poquito de eso también tuvo que ver que en la serie, hay una serie ofensiva donde tienen varios castigos, ¿no? Que también se empezaron con los castigos y después se limpiaron. Cuando tuvieron varios castigos, esa serie ofensiva en la zona roja se volvió muy larga. Eso le pasa a factura a las dos partes, tanto a la defensiva como a la ofensiva, porque la ofensiva no está siendo efectiva. Porque a veces hablamos de esas series largas donde te van cansando a la defensiva porque te van golpeando, te van avanzando y mentalmente te vas cansando. En esta no era así, en esta era te detenían, te detenían, te detenían, castigo. Te detenían, te detenían, te detenían, castigo. Y eso creo que le pasó factor a la línea ofensiva de los Rams porque después en la segunda mitad ya no podían parar a los Niners. Sin duda, ¿no? Y también yo creo que importante, le tocó jugar a Oren Burks en esta ocasión porque durante la semana estuvo día a día Greenland al final, él y Divo, que también estaba Divo Samuel, día a día ninguno de los dos pudo jugar. Pero del lado de la defensiva, Greenland, que estuvo ausente, ahora le tocó jugar a Oren Burks. Y yo creo que hizo un buen trabajo, ¿no crees? Sí, cubrió una parte importante, ¿no? Porque sabemos que Fred es el encargado de ir a cubrir los huecos y normalmente este segundo linebacker tiene o que venir y apoyar un poquito para que no te hagan precisamente esas recepciones en frente o también ayudar a la caja y poder hacer el blitz. Y creo que Burks lo hizo bastante bien. De hecho, tuvo un par de tacladas en campo abierto que lo hace muy bien para ayudar a parar a la ofensiva. Y al final, pues bueno, te digo, corriges todos los errores y limitas solamente a que hubo un touchdown más. Exactamente. Y después de esta victoria 31 a 14 en Los Ángeles para los 49ers, pues llega en un momento ideal. Ahora el equipo está 4 y 4 y se van a la semana de descanso así. Sí, y recuperando jugadores, ¿no? Porque lo que llama la atención y lo que también es importante destacar es el hecho de que consigues una victoria así contra un rival importante, por más que haya cometido errores, por más que haya tenido errores de concentración, porque los Rams también tuvieron un par de errores de concentración entregando penaltis demasiado infantiles a mi gusto. A pesar de que eso funcionó, sabemos que hay piezas que faltan. Y entonces en esta semana te va a dejar recuperar a muchas de ellas. Y pensando que los Niners pueden tener entonces esa profundidad que al final de cuentas siempre hemos hablado de que eso es lo más importante, porque uno tiene que llegar bien a diciembre, pero para llegar bien a diciembre la profundidad del equipo es importante. Y creo que todas las piezas que van a poder recuperar los Niners en esta semana del Valle va a ser fundamental para lo que sigue en la temporada. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y entonces, como les decía, el equipo 4 y 4 en el récord y 3 y 0, Carlos, en la división. Eso es fundamental, ¿no? 3 y 0 en la división. Sí, porque al final de cuentas cuando te estás peleando la división, y lo hemos visto en casos en los últimos años, ¿no? Le pasó a la NFC, es donde todos tuvieron un año para el olvido, pero el que acabó ganando la división se mete a los playoffs. Entonces, el hecho de poder ganar esos partidos divisionales es importantísimo, porque lo importante es ganar la división. Ya después te puedes preocupar a lo demás, pero lo fundamental es quedar primero de la NFC West. Sin duda, así de que de esta manera los 49ers barren a los Rams. Le ganaron en Levi's Stadium y ahora le ganan en la semana 8 en Los Ángeles, en SoFi Stadium. También los 49ers derrotando a sus rivales divisionales Los Ángeles Rams. Y bueno, amigos, esperemos que disfrute de la semana de descanso. Tiene toda una semana de descanso para disfrutar de esta victoria de los 49ers, hasta que regresen a la acción nuevamente el equipo contra los Chargers. Por lo pronto, su servidor Jesús Arate y Carlos Justiz nos despedimos, pero nos estaremos viendo muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!